Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Hey que pasa panda, estamos aquí en un capítulo, bueno, distinto, vale, abriendo cajas en Car Simulator A todo el mundo le encanta abrir cajas como en el Counter Strike Y bueno, aquí también hay cajas Así que le vamos al botón derecho, no, es el inventario Ya he vendido toda la mierda, es el junk Sí, bueno, no me va a dar ni un euro porque ya lo vendí todo Pero, me di cuenta, me di cuenta que puedo abrir cajas, que hay cajas aquí Y cuando abres caja, pues te dan botón suspension, plus uno de quality, unas ruedas de quality y tal Bueno, esto nos puede ir bien para cuando queramos tunearnos un coche Tener calidad más 5 y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir todas las cajas No sé si me gasto dinero al abrirlas No, no gasto nada, simplemente me sale, zas, caja content ¿Qué me tocará? Bueno, no está mal, no está mal Solo tengo uno, bueno, luego, luego es que me coincida, ¿sabes? O sea, voy a tener, voy a tener en un coche una rueda de una calidad uno Y luego, pues, pues, otra rueda de una calidad distinta, ¿no? Bueno, eso, ya lo iremos viendo Vale, vamos aquí, siguiente caja Open the cake Yeah, he buscado que no Que me tocara, que me tocara Toma, hay unos, unos brake pedal de estos Unos, dos, 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 dos Eso, dos, dos, dos Toma ahí Vale, pues, ya tengo tres mapas de esos También vamos a ver qué son esos mapas No tengo ni idea qué son esos mapas Primero las cajas, primero las cajas, ¿vale? Se viene ahí Haciendo cajas Bueno, tenemos unos frenos No sé, una bomba de agua, pues, esto Y un mapa Ah, no, freno, no, un disco No sé 4, ¿no? Bomba de agua, joder, ya está, reconozco las cosas Y hasta final, voy a ser mecánico de coche Y todo, a ver Pues, la verdad es que Tengo un huevo de cajas con los 4 o 5 coches que he hecho, ¿eh? No sé, ¿por qué? Pero bueno, mejor Así te dan a la calidad 3 Por la palilla Integma Info, hostia Este, este, está guapo, ¿eh? Está guapo La cuestión Cuando vaya a repararle un coche a alguien No meterle una de estas cosas También las quiero yo Para mi coche Que me tune, ¿eh? Yo de... De algún sitio, ¿sabes? Claro que quiero abrir la caja Vamos ahí Ahí se viene Se viene Y pasa esto Abro cajas y pasa esto Calidad 2 Calidad 1 Calidad Bueno, ya tengo dos rims En serio Tengo un problema ya con el castellano Como todo lo hago en inglés, ¿sabes? Toda mi vida está... ¿Se me han acabado las cajas? ¿Se me han acabado las cajas? No puede ser Hay ca... Ah, no, hay una caja más por aquí Dos cajas, dos cajas, dos cajas, dos cajas Todos los filtros que he comprado, ¿eh? Estoy peta de cajas Estoy petaísimo de cajas No se podrá poner... No se podrá poner... Brick, gearbox, no... No, gearbox, no... Groups, no... Brimps, body, gearbox, south, brakes, suspension, engine Podría abrir una de cajas, hombre Una de cajas... Bueno, venga, va... Seguimos abriendo cajas Que lo digo Que tengo un problema con el castellano Porque hay tantas cosas que en inglés Yo todo lo uso en inglés en mi vida El ordenador, la serie, todo, 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 todo Y no es que esté peta de castellano Porque tal, pero cosas que antes me sabía Pues como que me cuesta que salga la ley de fondo, ¿no? Oil pan Oil pan No sabría decirte que en inglés se diría oil pan En castellano lo sé Pero ahora mismo que he visto la palabra oil pan No me viene en castellano El cárter Cubre cárter, cubre cárter, ¿ves? Ay, ¿ves? El engine head Pues la cabeza del motor Pues no, eso no me había pensado nunca No sé cómo se llama, ¿vale? La parte de arriba del motor Parte de arriba del motor, ¿vale? Siempre nos quedará De escribir las cosas Cuando no sabemos su nombre No problemo Vamos a seguir abriendo cajas Cajas Que nos tocará Otro mapa Algo para exhausto Y unos trelevas, ¿no? Un gun shaft Sí Bueno, bueno, bueno No, eso está mal No, eso está mal Vale, siempre vamos a irnos arriba Luego para bajar La verdad que tendría que vender Todo esto que está un poco en rojo Porque Aunque se supone que luego lo puedo reparar En algún futuro cuando sepa reparar Porque le voy a mesa de trabajo Y no tengo ni idea De reparar No lo reparo No hace nada Aquí tenemos dos cajas unidas Venga Muy bien Vale, vale Calidad suprema Calidad suprema Siempre me lleva la barra arriba Cuando acabo la caja No se puede cambiar en el juego Ay Tan 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 Vale, ya tengo tres ruedas Ya vale Tres ruedas Trabajos No En la parte interior de la rueda ¿Y esto qué es? RUN AIR FILTER RUN AIR FILTER DIMASTA TATUNEA Y dos calvudadores A ver, vale Me voy a morir un día De estos Todos siendo Estatos tan malas Que tengo Y no soy fumador Señores No fuméis Marca K Marca K A ver Si queréis fumar Fumar Pero Sabéis que no estáis metiendo cáncer al cuerpo Y para cáncer podéis jugar al Dota Que el Dota también os mete cáncer en la vida Bueno, pues creo que no me has cagas A decir No more boxes Así que vamos a empezar con los mapas ¿Qué hacen estos mapas? ¿Vale lo que es un mapa? ¿Quieres agregar un Dota de la misma destinación? ¡Sí! ¡Quieres! ¿Quieres agregar un Dota de la misma destinación? ¡Quieres! 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 O sea, pues estoy agregando 10.000 veces la misma destinación El Dota de la misma destinación ¿Qué es el Dota de la misma destinación? Entonces, lo mismo Si hubiese tenido el Dota de la misma destinación Ya agregado No me habría hecho falta O sea, no me saldría Pues no lo sé De las cajas Ya sabéis, chicos Si abrís cajas Primero darle al mapa Para tener el BAM Y así lo mismo Quitáis una estadística de algo De que no salga el BAM No lo sé, no lo sé Porque de hecho el BAM Me tocó en un coche que arreglé Que lo vi Que me salió Mapa mal Fui al mapa Y digo Pues aquí no hay nada Pues no es que quiera Pues claro BAM Así nos quitamos estos Vamos a quitar todos los mapas Es como si fuera el sitio secreto Vamos a visitar el BAM Para ver qué es Ese BAM Vale Una vez que termine de ver Que no me quedan más mapas BAM Me ha gustado decir BAM Bueno No, no, no No quiero venderlo No te lo flipes Que esto Mírate lo que tengo para mí No sé qué coche Podré montarme con esto Calidad más 4 ¿Eso para qué sirve La calidad más 4? Para que el precio Sea hiper mega caro Bueno, fuera Vale Nos vamos al BAM Hola Que no, que no Calla Hola Si hay 30.000 BAM LOL O sea Que sirve para algo Los burn Vale, vale, vale Nos vamos a ver Este burn A ver qué es Un burn What the fuck Claro No tengo coche Para viajar, ¿no? Bueno, todo cuesta 100 monedas Luego me toca Al otro 100 Para volver Pues a qué burn Vamos a este Que tiene ahí La costa más cerca Vamos a ver Qué es un burn Tranquilos Tranquilos Está cargando Un burn Un burn ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? pero que es esto donde estoy que yo pago cien pavos por meterme en este cuchitril pero y yo oye el coche no pinta mal bueno no pinta mal uy car como que coche es este o sea que esto es para ir a pues hombre pues no está mal tío o sea este coche me mola tampoco la mierda seguramente pero hombre este este no me voy a comprar pero este este me mola eso de los faros o algo tal eso siempre me me molaba no me molaba la parte de la moto es en este modo a ver oh tiene tiene un poco el motor hecho como podéis ver vale aquí 8 cilindros en v 8 no serán 8 4 y 4 8 serán 8 bueno la verdad que me mola me mola me mola me mola el carraco no iba me lo compro o que me voy a otro par vamos a irnos a otro par vamos a irnos vamos a gastarnos la pasta lo par vamos a paso a ver este modo este este ¿cuánto cuesta este? bueno pero a 12.000 monedas tengo dinero de sobra oye a ver el coche de adentro intento arrancar la verdad que este par me ha molado por el coche pero bueno vamos a irnos a otros par a ver si me mola un coche más como voy a otro par no foto de foto de foto de lo que quieras para ser y de comunidad yo no me quiero ir a la garaje ¿verdad? ¿guien? no me importa vamos a ir de burn and burn creo que ahora es cuando carga la cámara se me queda un poco chachifunfli no sé pero bueno vamos a ir de burn and burn a ver si los coches hay en los burn y de pronto te podría quedar con ese coche pero no tengo espacio para meter coches en el garaje si no se podría estar jugando y a ratos arreglar ese coche vamos a visitar los barnes si la carga de car mechanics simulator 2018 quiere ser más rápidamente gracias gracias no se preocupa no se borran no voy a otro barnes lo siento que pena he perdido ese barn no 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 que pena tío ya sabemos que el coche me molaba pero voy a coger un pedido el coche me molaba pero puede haber otros coches que molen también bien a ver todos los filtros y venga pues para dentro voy a ver si tengo parking porque creo que si tengo parking y veo un coche que me mola me lo pillo mientras tanto voy coleccionando los barnes en el mapa este coche está en la sede al parking o sea si puedo llevar si ese coche lo hubiese comprado lo podría haber llevado al parking vale vale perfecto bueno pues ya he descubierto un poquito más cómo funciona este juego me había molado me había molado pero bueno otros vendrán otros vendrán no preocuparse ya haremos una día de recolecta cuando hacemos más avanzados por el mundo miraremos a ver si si tal bueno pues está aquí el vídeo de hoy vale no hace falta que nos pongamos aquí a reparar este coche lleno de mugre y está podrido totalmente pero bueno está casi peor que el otro así que nada chicos espero que os haya gustado este Aprendiendo Cajas así que nada suscribiros darle a like thumbs up and see you later bye bye no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrar los accesos directos a mis secciones y videos anteriores y y y